El pasado 14 de septiembre, tras cuatro años y medio en el cargo, Alberto Capella Ibarra renunció a la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Morelos en medio de críticas por la inseguridad que padece el Estado. Este miércoles 12 días después de su renuncia, Capella Ibarra tomó protesta como Secretario de Seguridad Pública, ahora en Quintana Roo, otra entidad en la que la violencia se ha desatado en los últimos dos años. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Carlos Joaquín González presumió al nuevo integrante de su administración, a quien configó salvaguardar la paz e integridad de los quintanarruenses. ¿Quién es Alberto Capella? Es originario de Tijuana, Baja California, donde también dirigió la SSP de 2007 a 2008. Durante su gestión, Capella sufrió un atentado por parte de presuntos miembros del crimen organizado. En esa época, la disputa entre células del cártel de los Arellano Félix desató una ola de violencia en la ciudad fronteriza. ¿Cómo fue su renuncia en Morelos? La noche del 14 de septiembre, Alberto Capella informó en un video que había presentado al gobernador de Morelos, Graco Ramírez, su renuncia como Secretario de Seguridad Pública. Agradeció al mandatario perredista por haberle permitido ser parte de su equipo durante cuatro años, y medio y por la responsabilidad que le dio para recuperar la paz y tranquilidad de las familias de Morelos. Sé que ha sido sumamente ingrato muchas visiones que se tienen sobre el esfuerzo que se ha venido desarrollando, pero tengo la plena convicción de que la historia nos juzgará en la medida de la objetividad que se merece Graco Ramírez en este importante esfuerzo que ha hecho por recuperar la paz y tranquilidad en Morelos, resaltó el funcionario. ¿Cómo dejó la seguridad en Morelos? Las cifras oficiales y las protestas por desapariciones y ejecuciones contradicen el esfuerzo que Capella y Barra presume. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESMSP, 2.592 de los 4.051 homicidios dolosos registrados en Morelos durante el gobierno de Graco Ramírez se cometieron con Alberto Capella al frente de la SSP local, solo en lo que va de 2018, la entidad suma 463 ejecuciones, según las cifras del organismo. ¿Cómo recibe la seguridad de Quintana Roo? El destino turístico gobernado por el panista Carlos Joaquín González atraviesa una ola de violencia generada por organizaciones criminales que se disputan el control de narcomenudeo y cobro de derecho piso, entre otros delitos. De enero a agosto de este año, Quintana Roo ha registrado 482 homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras oficiales. Más noticias en MSN a las noticias del día. XN a la la ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!